La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hermanos, amigos de La Voz de los Obispos, un programa de la conferencia del Episcopado Dominicano. Nuestros saludos especiales a aquellos que nos siguen a través de la red de emisoras católicas UDECA y otras emisoras que se unen. Igualmente a aquellos que nos siguen a través de esta cadena de televisión. Mis saludos de lejitos. Ay padre, ya extraño estrecharle la mano, pero bueno, sabemos que estamos en un tiempo en que debemos asumir las medidas para continuar mitigando. El distanciamiento social. Exactamente, este virus, el coronavirus, el virus que tiene corona. Un saludo a todos ustedes que nos están siguiendo a través de este programa de La Voz de los Obispos. Un saludo en el Señor, deseándoles a todos ustedes que tengan este tiempo de paz, este tiempo también de calma. Y que podamos seguir todas las instrucciones que nos están dando nuestras autoridades. Y sobre todo que nos vayamos insertando también en esta dinámica de la evangelización, que es fundamental para nuestra labor y nuestro crecimiento espiritual. A propósito de autoridades, sabemos que el presidente de la República, Danilo Medina, pues a principio de semana habló y nos informó sobre las medidas que ya se están llevando a cabo, se están tomando concerniente a la reapertura gradual de la dinámica económica e institucional del país. Pero por favor, yo quiero aprovechar el inicio del programa para decir no relajemos las medidas preventivas y de seguridad que debemos tomar todos. De camino aquí a la conferencia episcopal, yo vi muchas personas sin mascarilla. Mientras más personas salimos a las calles, más probabilidad de contagio hay. Por lo tanto, con mayor rigurosidad debemos asumir las medidas de seguridad. Y entre ellas es colocarnos la mascarilla. Por favor, Padre Carlos y yo nos la quitamos simplemente para hacer el programa. Inmediatamente nos colocamos y todo nuestro equipo tiene su mascarilla colocada. Es una medida que puede salvar vida, tu vida y la vida de los demás. Así que ojo con eso. Ahora el contenido del programa, Padre. Es así, vamos a tener un contenido muy especial. Vamos a tener una entrevista con Monseñor Víctor Masayes, el silobispo de Baní, sobre su presencia en los medios digitales y la condición actual de la diócesis de Baní ante la pandemia del coronavirus. Y además estará con nosotros Rosángela Torres, ella es la gerente de mercadeo de la fundación La Buena Noticia. Usted sabe que esta fundación que es quien imprime o edita la revista Rayo Leído de Luz y muchísimos otros contenidos de evangelización. Ella nos va a contar toda su presencia en las redes sociales. Y además de ella, tendremos a Giovanni Cranwin, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, acerca de la Semana Laudato Si, que nos vendrá a hablar, y de su conversatorio digital. Y todos nosotros, los comunicadores, estamos de fiesta. Señores, felicitémonos. Padre, felicidades, Patricia, a todo el equipo y a todos ustedes que son comunicadores, porque estamos celebrando la 57 Jornada Mundial, la 54, ya me adelanté un poquito, la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y el Papa Francisco, como todos los años, nos envía un mensaje que usted lo puede descargar a través de la www.ced.rg.do. La Vida Se Hace Historia, está dedicado a la narración, que es una forma de comunicar. Así que, felicidades especialmente a todos los delegados de pastoral de comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano de las Diócesis, especialmente, que hacen un trabajo, verdad, que hay que seguir fortaleciendo, pero hacen un buen trabajo. Pues vamos inmediatamente con nuestro contenido. Que perece, padre, falta algo. Ah, el jefe. Que no se quede el jefe. Porque precisamente, a propósito de la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tendremos un mensaje especial de parte del presidente de la Comisión de Comunicación de esta conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández. Así que ustedes ven, que eso es así picadito, mucho contenido, así que no se pueden perder ni un segundo. Ahora sí, padre, vámonos a la pausa. Vamos a la pausa comercial. Antes, agradecer a todos los medios digitales de comunicación, los medios de UDECA, que hacen posible esta transmisión de este programa, y también el equipo de apoyo que nos está sirviendo también en esta conferencia del Episcopado Dominicano. Ya regresamos. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, queridos y queridas colegas que vivimos llevando adelante la misión de la comunicación, a ustedes mis felicitaciones, en este día de hoy nos felicitamos y nos damos el abrazo fraternal unidos en la misma misión que tenemos de compartir la palabra y testimoniar nuestro servicio para que nuestro pueblo reciba formación e información que se correspondan siempre con ese hermoso principio de la verdad que ha de guiar nuestro caminar. Estamos celebrando la 54 jornada mundial de las comunicaciones y el Papa en cada año siempre envía un mensaje. Este año, para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Poco a poco compartiremos este hermoso documento, donde el Papa quiere indicar que tú y yo, comunicadores en el mundo que nos toca vivir, construimos y somos responsables de tejer la historia de la humanidad con un profundo sentido encaminado hacia el bien. Mis felicitaciones y que realmente seamos fortalecidos en este caminar de servicio que cada día nos empuja a ser hombres y mujeres que procuramos el bien y procuramos la justicia, la solidaridad y la paz. Les bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Amigos de la voz de los obispos, gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado especial al obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masay. Es un obispo con el cual uno puede conversar de diferentes temas y siempre tiene argumentos sólidos para responder. Monseñor, bienvenido a su programa La Voz de los Obispos. Muchas gracias, Michelle. Tenía tiempo sin estar en este programa, así que el buen hijo vuelve a su casa y con alegría estoy aquí compartiendo con todos ustedes. Nos alegra, Monseñor, tenerlo acá. Monseñor, sabemos que estamos viviendo un tiempo, pudiéramos decir, especial con la pandemia, el coronavirus, la cuarentena, los confinamientos y todo lo demás. Y eso ha hecho que veamos a los sacerdotes y a los obispos mucho más activos en las redes sociales. Quisiéramos que iniciemos este diálogo. Usted nos cuente cuáles son, cómo ha sido en estos momentos su relación con los medios de comunicación, especialmente las redes sociales. Bien, pues sabiendo ya de antemano que iba a haber un tiempo de cuarentena, más o menos nos pudimos preparar, no estábamos suficientemente preparados porque todo se ha hecho de manera doméstica. Desde aquí no es tan fácil, pero hemos trabajado, hemos, como dice, arado con los bueyes que hay y hemos ido transmitiendo eucaristías. Un servidor comenzó celebrando inmediatamente las eucaristías, todas las mañanas a las nueve y comenzó a acercarse gente y transmitiéndola también por Radio Magis, 98.3 FM de San Cristóbal, por el Politécnico Loyola. Comenzamos así y después comenzamos a hacer reflexiones bíblicas, lo cual de una sorpresa enorme. Por ejemplo, vemos que en YouTube es un canal bien difícil, pero por Facebook de una vez se metieron un montón de personas. Cuando nos metíamos en Instagram, en Instagram gustan mucho más las reflexiones, que son de 20 minutos. Por alguna razón es que les gusta más corto 20 minutos, escuchar, y es muy notorio la diferencia que hay en Instagram de las reflexiones, y después también en Facebook, sobre todo masivo, y también fuimos incorporando, en vivo se está haciendo la misa, con el Facebook de la parroquia, el Facebook, no, el Facebook de Monseñor Masalles y el Facebook de las dioses, y el YouTube de Víctor Masalles y el YouTube de las dioses. Después la misa se pasa todavía en video en Instagram y después también se anuncian por Twitter y también, pues, hemos ido tratando de expandirlo. Ahora ha habido la alegría de que se han incorporado otras misas. Por ejemplo, ya en domingo hay la misa de nueve, que hemos usado en Masalles, y la misa del padre Juan José Saro a las once de la mañana. Y así se van incorporando celebraciones eucarísticas y vemos cómo estamos llegando a una cantidad enorme de personas. Yo no me imaginaba la sed que había la gente y cómo iba a estar buscando en las redes. Y cada sacerdote también en su lugar está pasando su, como buenamente puede, todo su, lo que tiene, reflexiones y eucaristía. O sea que hemos caído en las redes y ahí hemos estado enredados, tratando de buscar, llevar a la gente el pan de la palabra. Hay mucha sed y ciertamente estamos trabajando en la medida lo posible. Qué hermoso, Monseñor. Finalmente, alguna exhortación, algo que quiera compartir con sus amigos de la voz de los obispos. Bueno, yo quiero exhortar a que cuidemos al pueblo de Dios. Yo me imagino que todos los obispos lo están haciendo. No estamos teniendo demasiado contacto entre obispos, sino más bien yo tengo mucho contacto con el clero, que es lo que se necesita en este momento. Las reuniones con los obispos también vendrán pronto. Pero yo exhorto al pueblo a que hagamos una demostración. Así como hemos demostrado, hemos tenido unas autoridades que quizás no comenzaron de la mejor manera, pero han demostrado que han tomado la situación por sus manos y que la están llevando muy bien. Tenemos que dar muestras también de altura como pueblo. No solo como autoridad que están llevando y orientando bien, sino como pueblo también. Como pueblo ciudadanía. Que somos ciudadanos civilizados, que somos capaces de, cuando hace falta, salir al paso a las cosas que hacen falta, como la distancia y el cuidado debido. Y los cristianos, los primeros que debemos dar testimonio. Que no estemos peleando ahora que si la misa, que si la comunión es la boca, que si es la mano. Esas discusiones no corresponden en este momento. Corresponde el cuidado, la oración por los demás y sobre todo el animarse cada uno a ser evangelizador desde su lugar. O sea, dejarse de estar peleando por las cosas que no hay razón para discutir y ponernos de verdad a trabajar en las cosas que tanta falta hace en la iglesia. Que seamos capaces de usar los medios de comunicación para animar en la fe, para invitar, para llevar a los grupos, para llevar a las misas virtuales y para ir evangelizando y animando a los demás a tener la fe que tanto necesitamos en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní. Como siempre, pues, acogiendo sus exhortaciones y muy gratificante siempre que tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos de La Voz de los Obispos, continuamos con más contenido. Volvemos en breve. La Voz de los Obispos Llamamos a las familias a fortalecer desde sus hogares la iglesia doméstica, amar al prójimo quedándose en casa y ser creativos en la dinámica de la transmisión de la fe y los demás valores. Vos del pueblo Tumos Que bueno que continúan con nosotros en La Voz de los Obispos. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a nuestro apreciado Giovanni Crauín, que es secretario ejecutivo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta conferencia del Episcopado Dominicano. Bueno, Padre Carlos, ahí tenemos al señor Giovanni Crauín, que ahora le vamos a llamar, ¿usted sabe cómo? El señor Laudato sí. Pero el señor Laudato sí como que está ecológico, pues. Él como que no le está dando vida. Sí, sino, miren todas esas cosas. Él está dentro de un monte. ¿Y qué? Porque hay muchachos de la naturaleza. Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Padre Michel. Muy bien, nada, aquí en la casa, en confinamiento, en el yo me quedo, en cuidando a mis hijos, mi familia, y colaborando desde lo que podemos a través de la tecnología y el internet. Giovanni, tú dices desde tu casa, pero ahí te vemos como que si tú estuvieras en un bosque o algo así. Y a propósito, háblanos de la Semana Laudato sí. Sabemos que tú has hecho un trabajo extraordinario yendo a varias instituciones a hablar de este documento del Papa, que todavía es vigente después que tiene dos o tres años, ¿cierto? Cinco años, Michel. Cinco. Llegamos al quinto aniversario. El Papa, un 24 de mayo del año 2015, que en ese entonces fue el domingo de Pentecostés, lanzó la encíclica Laudato sí, que ha removido tierra, no solamente por el tema, sino por la metodología que el Papa usó en doctrina social con ciertas novedades y que permitió que esta encíclica llegara bastante lejos por la situación que vivimos con el tema del uso que el ser humano le da a la naturaleza y el impacto que ese uso hace contra él, sobre todo por el clamor de los pobres, que es lo que el Papa ha reclamado. Así que estamos celebrando esta Semana Laudato sí en conmemoración del quinto aniversario de que el Papa la haya lanzado. Y él mismo había pedido celebrar una Semana Laudato sí que iba a ser en Roma. Estábamos convocados y ya teníamos un grupito que pensábamos acompañar al Papa en esta Semana Laudato sí desde Roma, pero nos hemos ajustado a la realidad de tener que celebrarla de esta forma y no quisimos quedarnos sin poner en el tapete aquellos principales temas que la Laudato sí pone. ¿Cuáles son los temas y de qué forma la están haciendo? Mire padre, Laudato sí es una encíclica de seis capítulos con la metodología ver, juzgar y actuar de Vaticano II y que el Celan utiliza muchísimo. Entonces, los dos primeros capítulos el Papa analiza la situación desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista científico. El Papa en el primer capítulo expresa los siete principales problemas que nos impactan, donde está el agua, el clima, los desechos sólidos, etc. Y a la luz de la revelación y de la religión, de las sagradas escrituras, de lo que han dicho otras religiones, el Papa nos da una mirada de cómo se ve a la luz de la fe. Entonces, hemos tomado más o menos estos siete problemas y los estamos analizando con especialistas científicos, abogados. Gracias a Dios, en nuestra comisión tenemos una comisión ejecutiva de asistencia donde hay científicos, abogados, que son hermanos católicos que hacen vida de parroquia y que comprometidos con su iglesia, pero que manejan el campo científico. La doctora Solange Bonilla, especialista en cambio climático y es doctora en Sergio Abreu en impactos a la naturaleza, desastres. Tenemos un biólogo, dos abogados ambientales y así a los delegados de cada dios si podemos tener un diálogo científico con hermanos que hacen vida en sus parroquias. Entonces, hemos dividido la semana en estos temas para poder abordar cada tema. Por ejemplo, en el día de hoy estaremos centrados en el agua, que es el problema número uno que el Papa presenta en el capítulo número uno de la Laudato Si. Giovanni, ¿cuándo inició la semana Laudato Si? Empezamos el lunes 18 hasta el domingo 24. El lunes vivimos los cinco años de la Laudato Si, más o menos un panorama. Porque el Papa plantea en la encíclica Laudato Si que el clima es un bien común. Cuando nosotros afectamos, ya sea de manera particular o colectiva, el clima, le estamos haciendo un daño a la humanidad completa. Y este documento, que es un documento de doctrina social, el Papa le agrega a esta colección de doctrina social, tendrá vigencia, espero yo, por mucho tiempo, porque precisamente la iglesia necesita una doctrina para guiarse. Y vendrán otras más, porque nos iremos ajustando. Ojalá que este tiempo, que hemos estado en confinamiento, y que en algunos aspectos de la naturaleza hemos dado un gran respiro, hoy tenemos playas limpias, especies que no se acercaban a ciertas zonas, se están acercando, a que cuando salgamos de este confinamiento, pues no hagamos los mismos impactos. Ojalá que eso sea así. Por eso quisimos, en medio de esta situación y que fuera virtual, hacer estos conversatorios. Y nos hemos dado cuenta también que tenemos una comunidad científica bastante amplia, con mucho conocimiento, tanto en la UAS y en todas las universidades, cada vez más son las carreras que se enseñan en cuanto a esto. Y fíjense que los congresos y los conversatorios que está haciendo, no solamente Pucamayma y la Católica de Santo Domingo, tengo que resaltar el Observatorio Laudato Si, que tiene la Universidad Católica de Barahona, junto con las organizaciones de ecología que están ahí en toda la diócesis. Y es una diócesis bastante grande, todos los impactos que tiene la diócesis de la Vega con minería y etc. Entonces, nada, seguiremos con este documento de doctrina, llevando adelante esta pastoral ecológica dentro de la pastoral social. Muchísimas gracias, Giovanni Crauín, que quiero despedirte recordando a nuestros amigos televidentes y radio oyentes que la próxima semana se realizará el primer taller sobre transmisión de contenidos a través de las redes sociales dedicado exclusivamente a los sacerdotes y del cual tú eres un facilitador como tecnólogo e ingeniero en sistemas. Así que, el muchacho, además de la naturaleza, también es experto en tecnología. Así que, muchísimas gracias, Giovanni Crauín, que ya estaremos, pues, en la semana compartiendo más contenido contigo. Bueno, nuestros amigos televidentes, que no se muevan, Padre Carlos, porque apenas inicia este contenido y tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Ya regresamos. La Voz de los Obispos Amigos de La Voz de los Obispos, gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión tenemos una invitada de verdad que muy especial y que trabaja en una institución que ha hecho y sigue haciendo tanto bien a todo el país y que ha cruzado la frontera a través de cada uno de los productos o contenido que comparte con nuestros amigos. Así que, damos la más cordial bienvenida a Rosángela Torres. Ella está trabajando en la Fundación Rayo de Luz y también es miembro de la Comisión Nacional de Pastoral de Comunicación. Padre Carlos, dejo a usted para la bienvenida a Rosángela. Muy bienvenida sea tú, Rosángela, en este día. Que Dios te colme de su gracia y de su bendición. ¿Cómo se sientes? Gracias al Señor. Bueno, aquí vamos trabajando esta cuarentena de una forma muy diferente. Pero muy bien, gracias a Dios, tratando de llevarlo a Él en todo momento. Rosángela, desde, bueno, desde mucho antes de iniciar todo este proceso que hemos vivido de la pandemia, sabemos que Rayo de Luz siempre ha tenido esa vocación misionera de llevar la palabra de Dios hasta el confín. Sin embargo, en medio al inicio de la pandemia, hemos visto un dinamismo todavía mucho más fortalecido con contenidos. Quiero que nos hable sobre todo esto. Bueno, realmente, como tú lo has dicho, ya la Fundación La Buena Noticia con la revista Rayo de Luz, casi estamos al borde de cumplir 20 años haciendo esto que hacemos. Pero el Señor que tiene sus detalles con nosotros, desde noviembre del año pasado, nos fue dando como la guía de cómo íbamos a vivir, por ejemplo, esta Semana Santa que coincidió con este asunto de la cuarentena. Y fuimos preparando unos materiales que pensamos, bueno, lo ponemos durante Semana Santa, pero este asunto de la cuarentena volcó toda esa iniciativa y que para que esa iniciativa fuera más concreta. Y de ahí surgieron, bueno, iniciativas como unirnos a la jornada de oración, también unirnos al rezo del Padre Nuestro, pero dar seguimiento a través de las lecturas, a través de videos, cantar los salmos, montarlos en videos también. Y fuimos acompañando a todo el pueblo de Dios durante este proceso que nosotros mismos no sabíamos, pero sí el Señor, como decimos, lo tenía ya pautado. ¿Qué era lo que quería? ¿Cómo era que lo íbamos a difundir? Y nada, para nosotros ha sido eso, simples siervos que hemos escuchado la voz del Señor para que Él llegue a más personas. La Fundación La Buena Noticia, que corrijo, yo había dicho Fundación Rayo de Luz, es Fundación La Buena Noticia. Sabemos que uno de los contenidos o de lo que ha creado que más llega a las personas es la revista Rayo de Luz. ¿Quién no tiene una revista Rayo de Luz en su casa? Es más, a los sacerdotes entre nosotros, vemos ahí, que tiene su revista Rayo de Luz, aunque uno la tenga al lado de la Biblia, pero que es como más cómoda cuando uno va a salir de un día para otro, pues uno se lleva su Rayo de Luz y ahí tiene la palabra diaria. Pero ustedes no solo son revistas Rayo de Luz. ¿Qué otros contenidos ustedes ofrecen, no solo a los católicos, sino también a gente que no asiste a la iglesia? Exacto. Nosotros, aparte de la revista Rayo de Luz, bueno, me preguntaste al principio por el contenido de la revista, que contiene las lecturas diarias propuestas por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y contiene reflexión. Las reflexiones están hechas tanto por sacerdotes como también por laicos. La oración y el propósito del día. Y entonces, también contiene un artículo que tiene que ver con la vivencia que tengamos en ese momento, durante ese mes, también. Entonces, nosotros ese contenido lo hemos volcado a las redes. En la mañana, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, alrededor de 20 grupos de WhatsApp, que desde las 6 de la mañana están recibiendo el contenido virtual que le ofrecemos. El propósito del día, la oración hecha a voz, en video. También le enviamos ahora el Diario de los Testigos, que es una radionovela que tiene, bueno, nosotros la tenemos desde hace más de 12 años, que es el Evangelio dramatizado, ¿verdad? A estilo dominicano, el Evangelio del Día, dramatizado a estilo dominicano. Y esto nosotros, inicialmente, lo hicimos para las emisoras. No solo las emisoras católicas, sino las emisoras seculares. Y en la respuesta fue con una apertura grandiosa. Entonces, ahora, con esto también de la pandemia, pusimos en práctica llevarla a caricatura, a video. Y también las personas la han acogido fenomenal. Nosotros estamos conversando con Rosángela Torres. Ella es la gerente de mercadeo de la Fundación La Buena Noticia. A propósito de todos estos contenidos que están haciendo, pues, llegar a toda la gente, como decía ahorita Padre Carlos, católicos y no católicos. Y es muy importante todas estas orientaciones que nos está brindando este instrumento eclesial de nuestra Iglesia Católica para tantas personas que siguen, pues, y quieren y buscan una palabra de aliento también en medio de estas situaciones que estamos viviendo. La voz de los obispos. Gracias por continuar con nosotros, amigos de La Voz de los Obispos. Padre Carlos, decíamos fuera de cámara que hay muchas personas que tienen inquietudes sobre la reapertura gradual que ya está teniendo el país, pero no se dice nada sobre la Iglesia, las misas. ¿Qué va a pasar? Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque ciertamente se han mencionado medidas económicas, se han mencionado apertura de comercio gradual y descalonada, como llaman, y se está preparando un protocolo desde la conferencia del Episcopado Dominicano que se unirá para todas y cada una de las dioses del país y que nos va a ir también de forma gradual introduciéndonos también en las celebraciones litúrgicas. Esperamos que ya muy pronto los obispos vengan a conocer este documento. Es importante que haga mención de esto porque en los grupos en los que cada uno de nosotros estamos participando, muchas inquietudes, personas presentando también propuestas, ideas, pero es importante que ustedes sepan que es un trabajo que ya se está realizando y que pronto se dará a conocer cuál es el protocolo que va a asumir la Iglesia Católica para el retorno, también graduan, de todas las acciones y actividades que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros grupos y demás. Y además, pues también, como bien acabas de mencionar, en lo que son las oficinas parroquiales, las instituciones, que no son precisamente lugares de culto, pero que de una forma u otra inciden en nuestra tarea de evangelización. Ah, importantísimo. Entonces, en ese protocolo vamos a encontrar todo lo concerniente a los ritos, a las actividades de las parroquias, pero también al protocolo que tiene que ver con las instituciones eclesiásticas, el manejo del personal y todos esos detalles. Así es. Ah, bueno, importante. Entonces, amigos televidentes y radio oyentes, queremos agradecer a todos nuestros invitados que han estado en el día de hoy compartiendo sus experiencias e informaciones interesantísimas y por supuesto a todos ustedes que nos siguen a través de la radio, la televisión, invitarlos a entrar a la www.ced.org.deo, que es nuestra página oficial de la conferencia del Episcopado Dominicano y actualizada 24-7. Pero también tenemos nuestras comunidades en redes sociales. Así es. Facebook, padre. Instagram. En Instagram también tenemos un canal de YouTube y la cuenta oficial de la conferencia del Episcopado Dominicano. Queremos agradecer, Dios mío, vamos a tener que hacer un segundo, tercer, cuarto taller desde Ecuador, Perú. Nos están llamando sacerdotes para poder participar en el taller de transmisión de contenido a través de las redes sociales. Así que más adelante estaremos compartiendo detalles sobre esto. Y recordar lo que decíamos al inicio, no nos descuidemos con las medidas preventivas ante el coronavirus, aunque el Estado Dominicano y el gobierno ha dicho que estaremos retornando de forma gradual. No relajemos las medidas de seguridad. Protejamos, no. Utilicemos nuestra mascarilla, el gel, el lavado de manos y el distanciamiento social debe continuar. Y a propósito de lo que decía Giovanni Elkranwinker en relación con la laudato si, pues también es una forma de proteger el medio ambiente, proteger la vida y protegernos a cada uno de nosotros. Claro, porque si yo me descuido, te voy a enfermar, te mueres o viceversa. Entonces tenemos que cuidar. Somos responsables de nuestras vidas, de nuestra vida y de la vida de los demás. Nada más terminamos nuestro contenido del día de hoy. A todos ustedes muy agradecidos por esta sintonía que nos han brindado. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.